Nosotros vamos a insistir con los controles en lo que compete la municipalidad, pero hay que dejar claro que la municipalidad no es el único que tiene competencia en el tema del control de vendedores ambulantes. También tiene competencias la AFIP, la Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Policía de la Provincia. Nosotros, de igual de todos modos, tenemos gente en el turno mañana, en el turno tarde, en forma permanente, todos los días y todos los días del año. Eventualmente hacemos secuestros de mercadería de vendedores ambulantes y también en todos los casos que necesitamos hacer secuestros, requerimos sí o sí el auxilio de la Fuerza Pública, que es la Policía de la Provincia, a través de la Comisaría Primera. Sin el auxilio de la Fuerza Pública es imposible que la municipalidad programe un operativo para erradicar los vendedores ambulantes de la peatona de Rivadavia. En algún tiempo también la Policía Federal nos pide colaboración para actuar. Al tener personal apostado ahí, se le presta colaboración inmediatamente. De todos modos, los controles van a seguir. Vamos a ver si podemos incrementar el número de agentes para que los comerciantes que tienen todo el derecho a quejarse por la competencia desleal, sufran el menor prejuicio económico posible. ¡Gracias!